Como ya bien sabemos, a partir del 1 de enero empezamos el operativo de verificaciones a establecimientos y comercios con la finalidad de hacer cumplir el reglamento de protección al medio ambiente y al manejo de las áreas verdes. Ha sido muy satisfactorio encontrar un gran número de establecimientos que, sin contar con apercibimientos, ya han tomado la iniciativa de evitar el uso de bolsas plásticas, unicel, etc. Durante estos 27 días del mes hemos visitado alrededor de 300 establecimientos, donde hasta el momento no hemos levantado ninguna sanción debido a que están cumpliendo con el reglamento.